Ey, esto es un nuevo invento de parte de los superhéroes, con el Joel Seas One, esto se hizo pensando para ustedes interesaditas, oye no vengas a inventar, con vete no te dejes, pa' to' aquella interesada, oye, ya hay to'l, si yo no te pago un trago, pa' ti no te gano ni un beso, ay mami déjate de eso, que estuve al lado, yo no tengo trabajo más, y ya, ya no te lazo el caso, y jamás me quedo un saco, yo lo comparto con quien y todo eso, perro mamí chula con el tabacco, ya hay, como así de cabello, ya, ya hazte, dale. pero ella está esperado, para que ellos te cuatro tu sabes que se te arrojó de macros y baila para el ningun pa' y baila de te cuatro jajaja están posados nada, nos echó a botar, sin dar la cámara mira, vamos a ver el tapón ¿dónde estamos? llegaremos, llegaremos ¿eh? que me la vamos a dar, yo sé que te pones interesada yo me voy a gastar el cabrao vamos a bailar, vamos a bailar vamos a bailar, vamos a bailar que es que te queda a pie yo sigo esperando hasta que te argas yo sigo en la mía, bailando la tuya esperando el momento hasta que tu te sueltes déjese llevar, aunque yo no tengo un chele vamos a andungar, que yo no te cobre el sete aunque después tu te enteres que yo soy el que le metes al reggaeton que a ti te pone a asustar yo te pongo un trago yo a ti no te gano ni un beso ay mami, déjate de eso que estoy pelado, yo no tengo trabajo mañana te limpio el patio y nada más me queda un saco yo lo comparto, tu sabes que yo brego pero mami, tu la compras el tabaco y unos por los que sepan a que sos mañana yo te cuadro mami, es que estoy pelado pero quiero estar a tu lado mira que hoy estoy arrancao ando con los superhéroes bien quillao prende el fil y estamos todos arrebatao tranquila mamita yo te pago mañana y el after party lo hacemos en la cama trae a la dama, este party no se acaba esta noche tu si pagas no me va a meter la cabra trae a la dama, este party no se acaba esta noche tu si pagas yo te voy a meter la cabra joey six si yo no te pago un trago yo a ti no te gano ni un beso ay mami, déjate de eso que estoy pelado, yo no tengo trabajo mañana te lavo el carro y nada más me queda un saco yo lo comparto contigo y todo eso pero mami, tu la compras el tabaco y unos por los que sepan a que sos mañana yo te cuadro joey six joey six joey six el iron man sueños y leyendas esto es dedicado para todas esas catitas que siempre piensan que nosotros tenemos tortitas de vez en cuando tu tienes que rajarte la combi mami oite yo del la el y qu Gracias.